Este es un iPhone 6, honestamente no me voy a quejar de la calidad del video, me ha gustado bastante, pero hay veces en que yo me quedo ya sin espacio en este teléfono. Y voy a usar un teléfono con más capacidad, en este caso tengo el iPhone que es de un terabyte. Y otra de las cosas que usé fue esta cámara, también la usaba yo. Si la gente quiere usar esta cámara, hay una curva muy grande de aprendizaje para usar esta porque tiene muchas opciones. La puedes usar en automático, está bien, pero hay otras opciones que si tú las aprendes puedes hacer mejor calidad de video. Y yo utilicé esta cámara también, pero no me acomodé porque es un poquito grande y hay veces en que pues yo estoy grabando en la calle y estoy usando esta cámara y no sé, me da miedo que alguien pase corriendo y se la lleve. Y pues es un dinero también que no me gustaría perder. El nuevo equipo que voy a usar para grabar va a ser este, es muy sencillo. Es un iPhone 14 de un terabyte, voy a tener mucho espacio, tiene mucha calidad. Tiene la misma toma de este teléfono y también tiene la toma ancha de una cámara de este tipo. Y como podrás ver el tamaño pues es una gran diferencia. Cuando yo transporto estos equipos pues este es un poquito más pesado y luego siento que lo voy azotando en mi carrito. Cuando lo voy cargando bajo las banquetas y así, siento que la azoto y la voy a dañar. Más en cambio cuando yo tengo este teléfono que es el que usaba antes, pues solamente tiene un protector y a pesar de que baje las banquetas, pues no, no me preocupo porque sé que está protegido el teléfono. Y con este teléfono no hay necesidad de que yo esté cambiando lentes porque a esta cámara se le cambian los lentes. Por ejemplo, este es un lente de ángulo ancho y este teléfono también tiene ángulo ancho. Otra de las cosas que estas cámaras usan es micrófono y es muy difícil eliminar el sonido vacío. Hay un sonido que siempre se queda en estas cámaras. Entonces ahora voy a empezar a probar este micrófono para cuando yo esté lejos. Pero por ejemplo, este video está siendo grabado con el mismo micrófono del iPhone. Y honestamente la calidad del iPhone es muy buena en audio y pues también en video. Este iPhone con el que estoy grabando es un iPhone X. La calidad de video es muy buena también con el iPhone, pero en el departamento donde falla es cuando quieres hacer un fondo borroso. Cuando tú quieres hacer eso, puedes cambiar el lente de la cámara y puedes lograr ese efecto. Ese mismo efecto lo hace el iPhone, pero de una manera digital y no le queda bien al 100%. Para lograr ese efecto con el fondo borroso, por ejemplo, con la cámara se utiliza un lente de 50 milímetros. Pero este de acá es un lente de ángulo ancho. Entonces ese mismo efecto de una toma regular de iPhone, una toma amplia con una cámara y una toma de 50 milímetros se puede lograr con este teléfono. La única desventaja es de que el fondo borroso no se va a lograr mismo de una manera digital que con un lente. Pero ese efecto yo casi no lo uso. Y en términos generales, pues el teléfono es muy versátil. Lo puedes poner en tu bolsa, siempre está contigo todo el tiempo. Aparte también si llueve o te cae al agua, tiene protección para que no se dañe el teléfono. Nomás en el cambio si esto llueve o se te cae al agua, se puede dañar mucho más fácil. Este es mi nuevo equipo para grabar. Es el iPhone 14 con un terabyte y ya voy a dejar atrás el iPhone 6. Me ayudó bastante, pero ha llegado la hora de utilizar el iPhone 14. Le voy a poner este protector también que es una bestia. Como te debes dar cuenta está súper grueso. Este es protector y batería al mismo tiempo. Aquí se va a colocar el teléfono. Después se le va a colocar este marco encima. Y una vez que está todo cerrado, se va a introducir en la carcasa. Y ya quedaría así el teléfono. Ya queda muy bien protegido. Si se cae, por cualquier cosa. Y ya tiene un protector de pantalla. Esta ranura de aquí, este espacio va a proteger los lentes de que se le acerquen objetos, que se raspen. Y al mismo tiempo pues de esta manera vamos a poder cargar el mismo teléfono.